Chacarera Tengo un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir espejada Como no cantarte, eso es mi alegría, juego con chamisa, que en tibia es el alma mía Yo le cuento al dios lejano, que mi tierra entristecido Que devuelve el sentimiento de Soco y Julio Argentino Tiene miel a Chacarera, cuando más lejos te ha sido Tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido Pegadita de rocío, y frescor cuando amanece, y sedienta y salitosa dentro del pecho me crece O no cantarte, eso es mi alegría, juego con chamisa, que en tibia es el alma mía O no cantarte, eso es mi alegría, juego con chamisa, que en tibia es el alma mía O no cantarte, eso es mi alegría, juego con chamisa, que en tibia es el alma mía